¡Suscríbete al canal! Hace tiempo que este me fue de las manos Ahora tu pena la bailó Últimamente no llega ni a un gramo Este infierno es mío Papi, todos los daños No me rentas si pierdo más que gano Le dejas el dedo y te cogen la mano Pocas ruinas que solo me dan malvario La envidia es muy mala La vida es muy cara Tu pose no dura más de una temporada Te piso los huevos Si me vuelves a llamar como un perro Mis niños perdidos rulan con mis temas Si estamos vacíos la luna no tiene nada Te esquivo nena otra vez A decir verdad y allí noto mis pies Me elevo hasta el cielo, estoy en ecstasía Me elevo hasta el cielo y ya no es partea Se creen que ando super sano Porque ya no me ven de parir Se creen que ando callao Porque ya no me exigo en tu escaparate Black ninjas Black ninjas Dale pastillas pa' que sonríe a mi niña Si estamos fuera de niña El cora caliente, tu solo te guía Black ninjas Dale pastillas pa' que sonríe a mi niña Si estamos fuera de niña El cora caliente, tu solo te guía ¡No! Me está dando la vuelta, no sé si ir pa' atrás No sé si descolgarme y simplemente saltar Está feliz, está feliz, está feliz, está feliz, está feliz Está feliz, está feliz, está feliz, está feliz, está feliz Estado emocional, un constante funeral Estoy de muerte, vistiendo un euro like a Dracula Fumando un buen Kenke, el like está cae en my heart Fumando un buen Kenke mientras me clavas tu puñal Las adicciones, la distorsión de la calidad, la evasión Las dos cosas hacen me llame ¿Sabes? Llevo tanto tiempo en este cojo, que es tan duro y duro Fak, de depresión, es depresión, derrapando como Ken Block Los disparos ya no alivian mi dolor Pum, 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 tiran a nadar y con balas de plata matarás Esta puta soledad Me está dando la vuelta, no sé si ir pa' atrás No sé si de scolgar me simplemente saltar ¡V fiberia 2020 al cooking con laść of a molde! Subtitulado por el video Este es nuestro ultimo chance Gracias por ver el video. Dejaré que te quedes con lo mejor Esas noches escuchando a los Beastie Boys Dejaré que sigan hablando esos toys Mientras me preparo otro pa' calmar mi tos Dejaré que te quedes con lo mejor Esas noches escuchando a los Beastie Boys Dejaré que sigan hablando esos toys Mientras me preparo otro pa' calmar mi tos Pálido es Drácula, conde del mal es ninja, es samurai Rodeado siempre de la oscuridad Rodeado siempre de la oscuridad Así que nena ven que te cuento todas mis penas De mi boca solo salen poemas Ven a ver como me abro las venas Mientras tú vomitas rosas negras Dejaré que te quedes con lo mejor Esas noches escuchando a los Beastie Boys Dejaré que sigan hablando esos toys Mientras me preparo otro pa' calmar mi tos Dejaré que te quedes con lo mejor Esas noches escuchando a los Beastie Boys Dejaré que sigan hablando esos toys Mientras me preparo otro pa' calmar mi tos Mientras me preparo otro pa' calmar mi tos Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Tengo putas ya, bailando claquen Tengo putas que, sobre mi parquet Tengo putas que, bailando claquen Tengo putas que, sobre mi parquet Tengo putas y esas putas siempre quieren algo Ya verás cuando se enteren de que no tengo ni un chavo Me vuelven a llamar al celular del banco Mi account está rate like a Ferrari Yellowstone Humando en la plata, ostilando como siempre Soy pálido, te lo dijo que Tengo putas ya, bailando claquen Tengo putas que, sobre mi parquet Tengo putas que, sobre mi parquet Tengo putas que, bailando claquen Tengo putas que, sobre mi parquet Hey boy, tú te crees un gáncer Hey boy, vive con tus ganas Tu ganas tu familia Tú eres un rich kid En día 4 presumiendo de tu outfit Todas las putas ya están muertas Todas las putas ya están enterradas Bla bla bla, mi gato es un chifato Tengo un perro, tengo un pajara Bla bla bla, bla bla bla, putas son las palomas Bla bla bla, bla bla bla, putas la policía Bla bla bla, bla bla bla, putas los militares Bla bla bla, bla bla bla, tanto que me ladras No, 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 no No, 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 no